Secretaria, vamos a continuar con las intervenciones marcadas para este pleno. Damos la intervención a Asambleísta Pavel Chica. Tiene el uso de la palabra Asambleísta Pavel Chica. De la ausencia del Asambleísta, vamos a pasar con la intervención del Asambleísta Ángel Rivero. Gracias, compañera presidenta, compañeros asambleístas. Saludos a los ecuatorianos, ecuatorianas, a los compañeros trabajadores, trabajadoras. Un saludo muy especial a los jóvenes de mi patria, que son la reserva moral de esta sociedad. Un saludo a los campesinos, a las campesinas, y también mi más sentido pésame a los familiares de los 22 miembros de las Fuerzas Armadas que perdieron su vida cumpliendo el deber cívico. He solicitado la palabra, querida compañera presidenta, primero para hacer una propuesta que de alguna forma mejore el contenido de esta ley, esta ley responsable, que apunta justamente a precautelar el trabajo de los compañeros obreros, las obreras, que apunta a abrir el espacio para los decenas de miles de compañeros jóvenes estudiantes que están en el proceso de su pasantía. Esta ley que permite, de igual manera, ampliar el espacio para que los jóvenes entre las edades de 18 a 26 años puedan tener su primer empleo. Pero antes de hacer mi propuesta, quisiera refrescar la memoria de algunos asambleístas de la oposición que en el primero y en el segundo debate adoptaron posiciones camaleónicas, adoptaron discursos camaleónicos y que hoy se llenan el pecho diciendo que son los representantes de la clase trabajadora cuando se están olvidando que ellos fueron culpables y que se están olvidando que ellos fueron culpables y que ellos fueron culpables y que ellos fueron culpables. Quiero invitar también a los jóvenes de mi patria a hacer un recorrido en la historia, a refrescar la historia, a revisar la historia, porque si no lo hacemos, estaríamos condenados a repetirla. Solo para citar ejemplos de cómo vivía la patria, de cómo se repartía en la patria en el antes llamado Congreso cuando se constituyó la mal llamada aplanadora, aplanadora que solamente sirvió para arrasar con los derechos de los trabajadores, para repartirse la patria y para crear leyes antipopulares. Me voy a permitir refrescar un poco la historia, por ejemplo, cuando aquí se habla que esta ley no precautela el trabajo de los compañeros obreras, les recordamos a los grupos opositores que entre el año 1991 y en el año 1992 en la Administración Social Cristiana en el municipio de Guayaquil fueron despedidos 3.800 trabajadores, sus dirigentes perseguidos y encarcelados. El 1 de diciembre del 98 se crea la AGD, no con la intención de precautelar a los cuentahorristas, sino para maquinar la intervención del Estado a favor de la banca privada. El 4 de enero de 1998, en ese entonces el diputado social cristiano que hoy es alcalde de la ciudad importante de la provincia de Guayaquil, que al impuesto de la circulación de capitales del 1%, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron sus cristianos? Impuesto, impuesto, impuesto que fue el detonante, impuesto que fue el detonante para que comience la debacle en la banca en Ecuador y la expulsión de más de un millón de ecuatorianos fuera del país. No, no, impusieron la tercerización, impusieron la tercerización y ¿dónde estuvieron? Le pregunto, le pregunto a la oposición, ¿dónde estuvieron? ¿O estuvieron, estuvieron en Miami o estuvieron escondidos en el Club Laudión maquillando toda la tragedia que vivió nuestro país? Es importante refrescarles la memoria. Les pregunto, ¿dónde estuvieron? ¿Salieron a las calles? Nunca salieron. En esta circunstancia, compañera presidenta, compañera de la Comisión, me voy a permitir, me voy a permitir hacer una propuesta que va justamente encaminada a proteger a los ecuatorianos y ecuatorianas que perdieron su trabajo en este año. Propongo, compañera presidenta, propongo, compañera presidenta, la Comisión, añadir después de la disposición transitoria otra disposición que diga para cubrir el componente fijo del seguro de desempleo equivalente al 1%, el Estado Central garantizará los recursos necesarios para los trabajadores que hubiesen estado bajo relación de dependencia y que se encuentren en situaciones de desempleo dentro del periodo comprendido en enero de 2016, hasta antes de la vigencia de esta ley, excepto aquellos que se hubiesen acogido a la jubilación, hubieran presentado su renuncia voluntaria, compañeras y compañeros. Espero que se recoja esta disposición en beneficio de los compañeros y compañeras que están conscientes que lo que estamos haciendo es un compromiso de patria, un compromiso con los trabajadores y las trabajadoras. Muchísimas gracias, compañera.